Bueno, muy buenos días. Este es un corto video para que ustedes aprendan a subir la pantalla de su celular al computador sin utilizar cables de una manera rápida y eficaz. Entonces, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro celular. Entonces, tenemos la pantalla del celular como se está viendo ahí en el video. Lo que vamos a hacer simplemente es ir y buscar la siguiente aplicación. Entonces, yo les estoy mostrando qué tan ágil es el manejo de esta aplicación. Voy a abrir la Play Store. Entonces, abrimos la Play Store y simplemente voy a buscar HTTP. Vamos a darle acá y vamos a decirle HTTP Screen Stream, como está ahí en la primera parte. Seleccionamos esa primera aplicación y simplemente la instalamos. Cuando la instalamos, lo que va a pasar es que yo ya voy a buscarla y la voy a ejecutar. Entonces, cuando ejecute esa aplicación, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir compartir en pantalla lo que yo tengo. Entonces, vamos a mirar. 192.168.1.54 por el puerto 8080. Esa es la configuración por la cual está el stream. Entonces, vamos a ir. Yo la abrí en Google, en Firefox. ¿Y cuál es la idea? Miren, en Firefox estoy viendo la pantalla como tal. Igual, en este momento en el video ustedes están viendo dos pantallas. Yo estoy viendo solo una, pero simplemente voy a copiar esto. Voy a darle Control-C, que es la IP, es lo que tenemos en la pantalla. Vamos a darle Enter. E inmediatamente me dice, miren, tengo dos clientes conectados. Entonces, ¿esos clientes conectados qué van a hacer? Pues, simplemente es que yo puedo ver lo que esté pasando en mi celular en este momento. Eso tiene diferentes utilidades y cada uno mirará para qué la quiera utilizar. Hasta aquí va el tutorial de poder ver lo que está haciendo el celular. Entonces, simplemente cuando entramos, vamos y le damos clic en la parte de acá donde dice Play. Entonces, nosotros podemos decirle acá. Ahí en este momento se ve Stop, porque yo estoy haciendo el streaming, pero pues simplemente le damos clic ahí. Y ahí vamos a ver como tal que comienza el streaming. Entonces, ya podemos, cuando yo entre al navegador, voy a ver lo que se ve en el celular. ¿Cuál es la parte más interesante? O los que solo quieran compartir el celular a la pantalla del computador, ahí ya lo tienen. Y es muy, muy rápido de hacer. O sea, no se demora nada. Lo siguiente que yo quiero mostrarles, como tal, es que yo puedo subirlo a un video. Entonces, como en este video, miren, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo subí a este video? Entonces, yo simplemente voy y creo, básicamente, una captura de ventana. Y en esa captura de ventana, voy y creo una nueva captura de ventana. Y selecciono Firefox. ¿Cuál realmente es el problema? Es demasiado grande y solo se ve eso. En cambio, yo quiero, si yo quiero mostrar algo, supongamos, en App Inventor, que estoy ejecutando y que pasa y explicar un código o lo que sea que se necesite, que necesite la pantalla del computador tras la pantalla del celular, para que la pantalla se vea. Entonces, ahí lo que vamos a ejecutar es lo siguiente. Vamos a ver acá que yo puedo darle clic derecho transformar. Y acá le voy a decir, editar la transformación. En ese editar la transformación, yo voy a hacer unos recortes. Voy a decirle, el recorte es de 400 a la izquierda. Y voy a decirle, el recorte es de 500 a la derecha. El recorte hacia arriba es de 180. Y el recorte hacia abajo es de 40. Entonces, miren que él me hizo un recorte ya y ya tengo un recorte propio. Pues, realmente, este recorte simplemente era para mostrarles lo que yo voy a hacer acá en el video, es eliminar esta parte y vamos a ver como tal el recorte necesario. Entonces, lo voy a mover a esta parte de la pantalla, le voy a dar clic derecho, vamos a decirle transformar, editar transformación. Y a mí, los valores que me funcionaron fueron 493, 500, 69 y 0. Y con eso se hace el recorte y en el video yo puedo estar mostrando como tal, supongamos ahí se ve Pine, pero encima se va a ver mi celular. ¿Por qué? Porque en el OBS la escena tiene en la parte de abajo el fondo de pantalla y en la parte de encima tiene el celular. Entonces, eso es muy importante. Importantísimo. Hay algo que sí es importante. Miren que esto es lo que se está grabando. Si yo llego a minimizar como tal esto, minimicé el Firefox, entonces se me fue del video. En este momento, como tengo minimizado el Firefox, no se está viendo el celular. Si yo voy, maximizo el Firefox y entro luego al Pine, en este momento sí ya tengo como tal mi celular ahí. Ahí se puede ver. Bueno, apreciados, espero que haya sido un video tutorial útil y que hayan podido aprender nuevas cosas. Dios les bendiga, bendiciones y no olviden suscribirse. Hasta luego.